No entiendo todavía el comportamiento de los conejos que corren por el bosque. Yo les digo, oye, no oyen, pero tienen unas orejas así. Y no oyen, oye, oye, ellos corren, no me oyen, no comprendo, son psicópatas. Pasan de mí, ¿qué pasa? Están, tienen olimpiadas, yo es que no sabía. Tras décadas de investigación hemos llegado a ver. Hemos llegado a ver. Adiós. Adiós. No. Alguien tenía que quedarse ahí para demostrar que la ciencia también podía explicar eso que afirmaban los cristianos. Ciel, un renacer, un post-vida, un juicio, ¿eh? ¿Qué coño es eso? Pues yo también me invento mis movidas. Yo cuando era chaval, dije, pfff, que edad mayor, voy a ser científico. No sé muy bien por qué, pero voy a ser científico, ya que estoy siendo científico. 5 por 5, pero ¿por qué me llamas imbécil, gilipollas? Estamos aquí navegando contra corriente y vienes tú a lanzarnos, ¿qué? Pero troncos, pero tronco, pavo, rollo, movida. Soy el ex-heavy, que olvidó cortarse el pelo. Y ahora tengo el pelo largo. No escucho. Tengo el pelo largo porque era gilipollas y olvidé de cortarme el pelo. Yo tengo un grupo de rock. Alberto y los criminales. Pero aún no hemos empezado a tocar. Porque están todos en la cárcel. Tú no das un paro al agua, ¿quién se queja de eso? Alguien que cree que dar paro al agua es una gran labor. Complo con mi trabajo, que es buscar trabajo. Dijo el parado.